fácilmente torles podría ser uno de los villanos más infravalorados y olvidados del universo de dragon ball es por este motivo que hoy comentaremos la historia de este interesante antagonista este personaje que es conocido por su gran parecido con son goku hablemos de la historia de torles antes de empezar a conocer la historia a profundidad de torles debemos comentar otro punto fundamental en su película de presentación tenemos que hablar sobre qué es el árbol sagrado el árbol sagrado está dentro del top 10 objetos más poderosos de toda la franquicia la función del árbol es dar un fruto que aumenta de manera increíble el poder de quien tome ese fruto para ello debe absorber toda la energía y fuerza vital del planeta en el que fue plantado a través de sus raíces al ser una planta normal necesita ser plantado en un ambiente adecuado para sobrevivir el árbol requiere de una gran cantidad de energía para poder tener el crecimiento del fruto al máximo matando al planeta en el que fue plantado con esta misión en mente torles decide dirigirse a la tierra al enterarse de que son goku nunca tomó el control de la misma recordemos que la misión de los saiyans es ir en búsqueda de planetas y conquistarlos y como la tierra tiene vida es perfecto para plantar el árbol sagrado y ahora quién es starles es un guerrero ozayano y anteriormente espirro de freezer su edad es desconocida pero abandonó a freezer mucho antes del nacimiento de goku se separó del ejército de freezer para fundar sus propias fuerzas armadas conocida como el pelotón triturador de torles estos estaban compuestos por amor fue el criminal despiadado que causó estragos en la vía láctea un día él fue arrestado por la policía galáctica y fue encarcelado en el planeta nudes sin embargo ese mismo día el pirata espacial torles atacó al planeta lo que le permitió a amor escapar y desde ese día se unió a su pelotón su nivel de poder se encuentra siendo superior al de krill y ya que amo lo logró derrotar con facilidad luego tenemos a cacao solía ser un lobo solitario y un caza recompensa galáctico él fue originalmente un cyborg de batalla construido en el planeta y conda al final el mismo se ofreció para unirse al pelotón de torles para fortalecer su equipo artificial que está hecho de un metal especial que lo hace inmune a los ataques comunes su nivel de poder es superior al del poderosísimo yamcha seguimos con dais él era el príncipe de la dinastía kukimpa del planeta kabocha quien dirigió un ejército contra torles el cual le ofreció ser uno de sus secuaces transformándose en uno de los más poderosos de su escuadrón siendo el único valiente que le dio cara a son goku pero este último lo derrotó sin problemas y por último están rakasei y su hermano racin en fin volviendo con el origen de torles ya habiendo analizado a su escuadrón y la misión del por qué llegó a la tierra qué tan fuerte es estar les la verdad es que su nivel de poder es bastante bajo asimismo era conocido como un guerrero de clase baja y esto de cierta forma le terminó creando algunas inseguridades personales por esto comenzó a buscar la forma de aumentar rápidamente su nivel de poder descubriendo la existencia del árbol sagrado a lo largo de los años tales fue de planeta en planeta utilizándolos como jardines para robarle su energía vital con ayuda del árbol sagrado y al descubrir la enorme energía que contenía la tierra perdió completamente la cordura y no dudó en invadirla como así de alguna clase de adicción estuviera hablando aparte de que su curiosidad se activó de inmediato al querer conocer al famosísimo son goku y del por qué no conquistó la tierra la creación del personaje es revelada por toy animation la cual revela que la creación de tarles fue pensada como una versión alternativa de goku por lo que no es coincidencia el parecido físico darles fue creado bajo el concepto de cómo sería kakaroto si no se hubiera golpeado la cabeza sin duda es un concepto interesante que hace destacar este villano las diferencias físicas que resaltan entre tarles y son goku son claramente su piel más oscura que refleja la perfección su maldad interior siendo el mismo un genocida que piensa que su ego es mucho más importante que todas las vidas del universo viste una armadura de combate de color negro y violeta grisáceo y además lleva un rastreador con un lente de color rojo la debilidad de tarles quitando su obvia dependencia al árbol sagrado es claramente su ego su alta confianza en sí mismo y su completo egoísmo todo esto terminaron causando que menospreciará a goku siendo que desde un inicio con todo el poder del árbol sagrado era muchísimo más superior a goku en combate pero al confiarse y viéndose victorioso le dio el tiempo justo para que son goku utilizara la energía del árbol sagrado en su contra ahora cómo fue su evolución de poder a lo largo de toda la franquicia de dragon ball y es que si tales no solamente ha aparecido en una película una super batalla decisiva para el planeta tierra sino que también ha pasado por varios videojuegos y la reciente serie dragon ball heroes primero que todo en su película de presentación su nivel de poder se incrementó al momento de consumir los frutos del árbol sagrado el poder de tarles aumenta inmensamente su cuerpo sufre una evolución explosiva un aumento de masa muscular para luego volver a la normalidad su nivel de poder incrementado supera las 300 mil unidades de son goku utilizando el kaioken por 10 después en dragon ball heroes el villano conocido como fu le dio un aumento de poder con la técnica conocida como fortalecimiento por aura maligna en este estado carles no experimenta ningún cambio físico visible pero adquiere una poderosa y prominente aura maligna de kim negro y carmesí idéntica a la de un saiyajin maligno continuando en dragon ball heroes debido a su incesante búsqueda de poder tarles continuó comiendo los frutos del árbol de la esencia sagrada que acabaron embriagando a su corazón con una maldad extrema accediendo finalmente al legendario y primitivo estado del saiyajin maligno su principal fuente de poder es la maliciosa y oscura aura maligna el aspecto de tarles sufre algunas alteraciones notorias características del estado para todos sus usuarios siendo lo más destacable la obtención de una larga y frondosa melena con un mechón sobresaliente muy similar a la del super saiyajin fase 3 y por último tenemos a tarles rey de la destrucción quien es un personaje exclusivo del videojuego de super dragon ball heroes en este estado tarles es uno de los reyes de la destrucción sus pupilas e iris desaparecen y el símbolo magin aparece en su frente al igual que el resto de reyes de la destrucción en fin con esto ya hemos repasado gran parte de la historia de este personaje no te vayas sin antes dejar un like en este vídeo compártelo en tus redes sociales suscríbete y activa la campanita puedes apoyar mi trabajo convirtiéndote en miembro del canal nos vemos en un próximo vídeo